El alcalde de Gandía, Arturo Torró, ha visitado las obras de renovación de la Plaza Baladre y la construcción del edificio múltiple. Un proyecto que le va a donar a la plaza, bueno, pues es edificio multiusos, donde podrá hacer muchísimas cosas, además de la adecuación del parque, que quedará un parque espectacular. Y, por tanto, bueno, pues ahí estamos en este proyecto, trabajando todo y esperemos en breve ya que esté acabado, pero es un proyecto que le hacía mucha falta a la plaza. A la plaza no tenía ningún edificio donde pudieran hacer actuación ni pudieran hacerse, en fin, grandes eventos.